La comuna generó un orden de participación entre los productores rurales del distrito San Agustín, nuevamente se ha subdividido en cuatro el distrito y estamos llevando adelante reuniones todos los meses a fin de que cada uno eleve y trabajemos la problemática en conjunto. Un ámbito de participación, de diálogo entre comuna y productores, mucho más directo. ¿Y se ponen de acuerdo entre productores cuál es la prioridad de la obra a realizar? Sí, sí, sí. Sí, igual la idea es que sea un trabajo continuo y a mediano plazo. Charlando con otros jefes comunales, cuando hablamos de la situación de los productores, inmediatamente el productor dice, yo pago mucho por tasa por hectárea y no veo obras en mi distrito. El presidente comunal dice, miren, con lo que ustedes abonan, a veces no siempre se alcanzan a cubrir las demandas para arreglar camino. ¿Qué pasa aquí en San Agustín? Sí, es más o menos similar. Nosotros, justamente por eso, este ámbito de participación es también para explicarle mes a mes cuál es la situación de la comuna en relación a también las cuestiones internas que muchas veces ellos desconocen. Por ejemplo, ahora nosotros estamos rectificando dos motores y le informamos de todos los gastos que eso conlleva y de reconocer también muchas veces los descuidos, la falta de atención que nosotros tenemos para con ello, pero explicarle que todo obedece a un porqué. Entonces la idea es entendernos y ir llevando adelante un orden de prioridades en relación al cumplimiento de los trabajos, de lo más pequeño hasta proyectar un buen ripio. Quizás bajo esta mesa de diálogo y la comprensión de las partes puedan a veces bajarse los niveles de virulencia con las que se trata en algunos lugares el productor con el jefe comunal. No, no, sí, esa es principalmente la idea, trabajar bien, con respeto y dialogando.